Vamos a presentar a Paulita Jalil y a Mauricio Gutiérrez. Los aplaudimos por el... La verdad, chicos, ¿qué onda? Increíble. A mí me voló la cabeza el lugar, que es tan distinto a nuestra cultura y son lugares que por ahí no iríamos si no fuera por un mundial. Eso me llama mucho, mucho la atención. En tu caso, Pauli, empezaste a programar el viaje en enero. En enero sacamos el pasaje y, bueno, lo más importante después del pasaje eran las entradas, porque uno no puede tener alojamiento sin entradas. Eso es un punto fundamental, porque después te lanzan un código que a partir de ahí uno pone ese código y puede comprar alojamiento. Y el mínimo son tres días de alojamiento. Ah, mira. ¿Y en tu caso, Mauri? Yo lo estoy planificando desde que terminó el mundial pasado, básicamente. Ah, bueno. Bueno, está todo listo, entonces. Ya tenía la decisión tomada, pero bueno, los primeros pasos lo que hicimos ahora hace tres meses atrás sacando el pasaje y con las entradas también. Y esto que decía Pau, por ejemplo, no sé, algún turista que no va a Qatar pero no quiere ir al mundial, ¿no puede? No puede, porque desde el primero de noviembre Qatar ha suspendido todas las entradas a personas que no tengan la Haya Card, que es un código QR que está compuesto por un lado por las entradas o, por ejemplo, en el caso de las prensas, pueden ir con la acreditación más el alojamiento. Desde el primero de noviembre no puede entrar nadie que obviamente no sea residente de Qatar. Claro, porque me da la sensación de que es tan chiquito Qatar que recibir tantos turistas, como que no sé, ¿dónde los metemos o no? Como para que tengan noción, Qatar es un poquito más grande que Dosa o al menos tiene un poquito más de población, nada más. Claro, tiene casi tres millones de habitantes. Claro, son dos mil setecientos. Y en el caso, Mauri, también comentabas, bueno, esto lo hicimos alusión al principio de que los argentinos, y algo nos distingue del resto del mundo, creo que es el tema de festejar con Fernet, con una cerveza, y se habla mucho de que no se puede comprar alcohol. ¿Cómo es eso? Sí, la verdad es una incógnita, era uno de los temas más importantes por ahí que se planteaban a la hora de hacerlo, porque realmente lo vimos lo que era previa, era el partido, no sé si tan así de Fernet, pero bueno, te juntás a tomar algo, es muy argentino hacer la previa para ir a la cancha. Era una incógnita, pero por lo que he escuchado en algunos portales no oficiales, pero medios importantes, es que estaría habilitado todo lo que es aprobado por FIFA, todo lo que son los fans on, le llaman. Las marcas, Pauly Asiente. Exacto, porque hace poquito, hace unos días nomás, dijeron que a partir, se puede comprar unas horas antes de entrar al estadio o al finalizar. En el medio del partido no, solamente se va a poder comprar cerveza sin alcohol. Pero solamente cerveza. Lo que sí, los que tienen el pack Hospitality, que es como un pack que se compra inclusive antes de que salgan las ventas de entradas, y digamos, es como mucho más caro porque ya tenés todo listo, ahí sí. Y si en los bares, como decía Dani... Perdón, tenés las entradas, el alojamiento, digamos, y comida inclusive dentro, es como... De los estadios. Exacto. Debe salir. La verdad que no sé, pero sí, valía una entrada normal de categoría 3, que es la más barata, vale 70 dólares, la de categoría 2 vale 160 dólares, y esto valía más o menos mil dólares. Y cómo preparan, por ejemplo, obviamente, esperemos que sí, esperemos que sí, porque no sé si es el último Mundial de Messi y de un montón de jugadores importantes que es como que la ilusión que tenemos los argentinos todos los años, obviamente, pero que Argentina gane el Mundial. ¿Cómo manejan el caso de que vayan ganando partidos, pero ustedes ya tienen pasaje de vuelta o se van con pasaje abierto? ¿Cómo manejan eso? ¿En tu caso, Mauri? No, bueno, yo sí tengo pasaje de vuelta. Ajá. Este... ¿Y si sigue ganando Argentina? Y veremos cómo toma el presupuesto. Claro. Este, no, bueno, es el tercer Mundial que voy y siempre es el mismo problema. No, pero hay que dejarlo abierto, yo te lavo copas allá, pero no me vengo si Argentina sigue. Claro, es que atar. Bueno, por eso, o sea, mi intención seguramente es quedarme hasta el final, pero hay un posible poder anticiparse. ¿Pero se podía dejar abierto o no? O sea, a ver, depende del costo que uno puede pagar. Claro, por ahí es mucho más caro. ¿Para qué tenés...? Ah, bueno. Claro, es mucho más caro comprar un pasaje abierto. En mi caso, por ejemplo, yo hago de Mendoza voy a Chile, de Chile a Madrid, después voy a Líbano, porque mi abuelo era libanés y a mi papá le gusta mucho ir, y de ahí vamos recién a Cátar. Entonces, para explicar lo que lo hablábamos antes, yo le digo Cátar porque mi papá sabe árabe y en realidad se dice así, pero bueno, estamos acostumbrados a decir Cátar. Esa nos enseñó, no es que seamos ignorantes, nos enseñó, pero nosotros dijimos, les vamos a seguir diciendo Cátar para que del otro lado no se pregunten de qué hablan. Exacto. Pero es Cátar, no es Cátar. Exacto. Ok. Entonces, bueno, claro, son muchos vuelos como para dejar todos abiertos. En mi caso yo voy hasta cuartos de final y lo que hice es comprar... ¿Cuánto tiempo vas a estar? En realidad son cuatro semanas, allá son tres. ¿Que tienen menos días que acá? No, no, en el medio estoy en Madrid y en Líbano, pero el primer partido es... Perdón, perdón por lo que acabo de preguntar, pero como dijo eso... Sí, perdón. No, el primer partido es contra Arabia Saudita, bueno, ese es en el Estadio Lusail que es el que hacían referencia recién con Belén, después tenemos otro partido contra México en el mismo estadio y el tercer partido es contra Polonia, que es un estadio que tiene la mitad de la capacidad, que se llama Estadio 974, que está muy bueno, porque se ha armado con 974 containers y por eso se llama así. Y después lo van a desarmar. Es impresionante lo que saben, tendrás que juntarte con ella para que les haya licenciado. Bueno, y después yo en mi caso compré las entradas condicionales, es decir que si gana Argentina, por más que salga primero o segunda, uno va a ver Argentina, en cambio si vos por ejemplo comprás el partido de octavos de final, que es el primero del grupo C, que es Argentina, pero después Argentina sale segundo, te quedás sin esa entrada. ¿Vos lo hiciste así? No, yo lo hice así, en Rusia me pasó eso exactamente, compré el partido de octavos final y bueno. Pero ahora no. No, no, no. Ahora, yo por ahora tengo nada más fase de grupo y bueno, es muy probable también que el cuarto de final. A ver si puedo ayudar, no quiero que hablen desde lo particular, pero en términos generales, más o menos, ¿cuánto necesita una persona para poder grabar el mundial? Bueno, a ver, desde mi punto de vista, yo al principio, nosotros lo sacamos con mucho tiempo de anticipación. Entonces, el pasaje completo nos salió 1.500 dólares. Hoy 4.000. Ahora, 4.000, 5.000, según también las escalas que uno hace. Mientras más escalas, más barato. Tal cual. Y después tenés el alojamiento, vale, para dos personas, 84 dólares el más barato, que es un apartamento con dos camas, tenés cocina cada dos apartamentos y después tenés hasta 5.000 dólares la noche, unos hoteles de relujo. ¿Y en tu caso? En mi caso también, abarata mucho los costos que se haga, no a través de una agencia o esos paquetes que te venden y son bastante caros. Yo me la rebusqué para conseguir pasaje, tengo casi una trayectoria para llegar a Catar muy similar a la edad, con diferencia de que en Madrid hago directamente Doha. También hago Mendoza-Santiago, Santiago-Madrid, ese tramo tuve la suerte de poder hacerlo a través de mi edad, o sea que me ahorré el tramo. Claro. El tramo de Madrid hasta Doha sí es un tramo, digamos, costoso. En lo que es aéreo, yo me gasté 1.000 dólares y bueno, las entradas también a precio de costo se encarece mucho el viaje y el tema del alojamiento, muy parecido en su caso, como somos 8, hemos sacado dos departamentos. ¿Cómo es el tema de la distribución? Porque viste que se habla, no sé si pueden dormir juntos, ¿cómo manejan eso? O sea, ¿cómo cada cuantos en una habitación? Hablábamos con Paulita del tema cultural, ¿no? Si son personas que no están casadas allá, no pueden compartir el mismo techo, pero no corre para los turistas. Afortunadamente. Claro, en realidad por ahí te ponen en camas separadas, no te van a dar una cama matrimonial si fueras con tu novio, por ejemplo. Me preguntan, pero pueden compartir. Sí, no hay problema. Para nuestro caso lo hicimos a través de la app de FIFA, era para cuatro personas y te da la opción del alojamiento cuando dormí todo. Ahora me gustaría como salir un poquito del tema de fútbol y preguntarles cómo se preparan ustedes a nivel cultural, porque por lo que hemos escuchado tienen muchas tradiciones árabes, de los musulmanes, ¿no? Que hay que respetarlos, más allá si se considera que son turistas y que bueno, se sabe que están viviendo el mundial, pero me parece que por una cuestión de respeto uno tiene que ir preparándose, sabiendo de que son totalmente distintos a los que somos nosotros. ¿Lo han contemplado, lo han pensado a eso? Sí, bueno, a mí yo tengo como un viaje anterior que he ido al Líbano y yo en esa experiencia tuve una experiencia totalmente libre, no hay ningún problema. Vos podés andar en short y musculosa sin problema, salvo obviamente si entras a una mezquita, si te tenés que poner toda la vestimenta, pero más musulmana, pero en realidad yo he andado sin problemas. ¿Venden lo decía un poco? Claro, lo que pasa que lo que yo he estado leyendo de Qatar es que lo que hay que hacer por ahí es, en cuanto a shoppings, museos y ese tipo de cosas, inclusive a los estadios te recomiendan ir con un short arriba de la rodilla y sin mostrar los hombros por ahí con una camiseta, manga corta, digamos. Claro, ya con la camiseta argentina me parece que está bien, ¿no? Exacto, claro, porque aparte inclusive allá muchas veces usan toda esa vestimenta porque hace hasta 50 grados en verano, es increíble. Y en tu caso, ¿lo pensaste? Sí, lo hemos hablado bastante con el grupo de amigos con el que vamos, pero por lo que entiendo, más allá del respeto por las leyes propias del país, no hay tampoco mucho por prepararse, o sea, es básicamente ir, portarse bien. No pueden insultar, ¿sabías? Yo no insulto igual, así que no sé. No, bueno, viste, por ahí no sé, mete gol, lo que sea, no sé qué. Bueno, no lo van a entender. A ver. Ah, no te creas. No, no, tú decime algo a lo árabe. No, hay muchas cosas que es bueno saberlas. Sí. Los argentinos, pues sí, solimos ser un poquito ir en contra de las reglas en el último mundial, por desgracia, por así decirlo, dimos nota por agresiones en los partidos. Sí, total, llamaba la atención, ¿no? Sí, entonces, bueno, más allá de tener esos tipos de cuidado y comportarse como personas civilizadas, mucho más es ir y conocerla, aprenderla y bueno, como ella lo vio una experiencia, seguramente yo me traeré mucho del viaje. Lo que está bueno es un poco lo que adelantaba, Belén, hay para todos los bolsillos, ¿no? Vos lo decías un poco, con el alojamiento, yo ya lo contaba con el tema de la comida, por tres dólares podés comer, digo, puede irse alguien en modo gasolero y también puede irse una persona que tenga un alto poder adquisitivo y van a subsistir ambos. Sí, yo por ahí sigo varias páginas de argentinos allá o de gente que va a ir y te ponen todo el tiempo como una aplicación de que te entrega comida de allá y eso es barato o ir a algún supermercado es barato y después te decían, y si vas a un restaurante capaz menos de 50 dólares no te gastás y sí, ahí es un montón de plata, pero si podés ir a comerte un sanguchito de fiambre al supermercado. No podés comer cerdo, está prohibido el cerdo catar, no sé si sabían, les pasó la información, y tampoco pueden buscar material prohibido en las redes. Ah, ese dato también. Yo te voy diciendo, ¿viste? Yo lo voy porque después no les dijimos porque me estoy estudiando todo y eso no se puede, pero sí pensaba esto, ¿no? Y está re bueno que lo digan, el tema de que los argentinos por ahí siempre, lamentablemente no, se caracterizan de otros países por ser agresivos, por insultar, por ir al choque y bueno, que tengan estas culturas y que no se permita, me parece que está buenísimo. En mi situación yo conocí Catar por el mundial, yo desconocía que existía Catar en el mundo. Es que es un país bastante nuevo, es más, muchos lo confunden con Emiratos Árabes Unidos, que son dos países completamente distintos, Emiratos Árabes son siete Emiratos justamente y Catar es otro país distinto y muchas veces te decían, te vas a los Emiratos, a Dubái, no, 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 es otro país. Y bueno, con respecto a lo que decías recién, está bueno porque va a haber una fiesta argentina en Catar, que va a ser el 27 de noviembre y van a tocar Sirio y los Persas. ¡Mirá! Está muy buena. Y si, por ejemplo, y si hay alguien que tiene la suerte, que nos está viendo y que va a ir a Catar, no sé, ponele un 1%, ¿cómo hacen para ir a la fiesta? Todavía no está, pero bueno, hay que fijarse porque tiene inscripción y justamente en Rusia también se hizo, ellos fueron Sirio y los Persas y también fueron unas 500 argentinos allá y está bueno porque el recital es gratuito aparte.